Con estos premios, los propios periodistas reconocen y premian el trabajo de sus compañeros por haber destacado en el ejercicio del periodismo a lo largo del año 2012. Desde que en el año 1940 se concediesen los primeros, todos los grandes nombres del periodismo español de los últimos 70 años han obtenido alguna vez este galardón. En una sociedad democrática, como se ha dicho aquí, es esencial que los ciudadanos estén bien informados, que cuenten con una prensa que les informe con veracidad y que pueda desenvolverse en un escenario de pluralidad donde puedan contrastarse las distintas opiniones. Solo así, bajo estas condiciones, conseguiremos que los ciudadanos sean más libres y forjen una opinión propia que les permita tomar decisiones en plena libertad. Hans Christian Andersen dejó escrito, como decía José Antonio Zarzalejos, que la prensa es la artillería de la libertad y Baltasar Gracián que la libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer. Creo que en esas frases se resume la importancia que para la libertad tiene el periodismo, pero también la enorme responsabilidad que tienen ustedes en su dedicación de informar a los ciudadanos. Por eso, termino reiterándoles mi más sincera felicitación a los premiados, a los que les deseo, igual que a todos ustedes, mis mejores deseos en este día de celebración de la prensa madrileña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!